Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Seguimos con Tini. Tini ahora con John sigue la canción de Duele en este live streaming que hubo y nada, ¿tú escuchaste la canción original? No, esta no la he escuchado. Yo sí ya la escuché una vez, dos veces, o sea no tanto, así que pues vamos a ver qué tal está. Ey, el show se llama Tini, 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 ¿no? Sí, tres veces es Tini. ¿Lo vimos en la del queíta, o sea, así se llamaba? Sí, 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 es parte del mismo en vivo. ¡Wow! ¡Qué sincronización! O sea, ahí bajó y ¡pum! Se voló también. ¿O sea, qué sincronización? Sí, 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 sí. ¡O sea, o sea, aquí está bien! Pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga, paga Me sirve eso, quiere decir eso Porque una mujer me sirve hacer eso No enseña las altas, metiste bailar Mis besitos te hacen bailar Toma Toma Le mete ímpetu, eh Super show en vivo, eh Le mete, le mete a bailar, le mete a todo Yeah, yeah, yeah Ya me llena confundido, me dijo que me amas pero me ha mentido Yo sé que me judo cuando siente frío Su amante en la noche, luego solo amigo, sé No sé si te acuerdas, en mi cama cuando lento te comía Son tus besos lo que me llevan a viajar Dame una respuesta, mamá, ¿qué ha pasado ya? Hey, nena me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás Me faltan tus besos en la oscuridad Ya nada es igual de que cuando te vas Sé que ya se experta Me domina y me entienda Pierdo el amor pero gano en la puerta Ella me busca y después me niega Es un amor de tango, me encanta aunque duela Yeah, yeah Que yo no quiero y no me quiere Yeah, yeah Amor de tango nunca muere No, pero John C se me bajó Se me había quedado Tirar un bailecito Y ya se retiró No Si se hubiera quedado Yo creo que no le hagas a un bailecito y por eso Es que está dejando que Timmy dé su show Su show, eso Le hace los coros Opa Es que esto No me imaginaba a John C tirando los nuevos pasitos Pero bien No me imaginaba que no me guste Ay, 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 ay No me gustaba Cuando me miras Siento Ay, ay, ay Yeah, yeah Cuando me besas Siento Ay, 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 ay Dime el amor Y si te vas Solo te vas Ok, ¿qué onda? Me gustó Me gustó la canción O sea, no No esperaba que fuera ese ritmo Y no esperaba que cambiara Cuando entró John C Pero me gusta como Me gusta Me gusta la combinación Flow tanguito ahí de base Me gusta Pues nada, es todo por el video No se olviden de dejar sus likes, suscribirse al canal Y dejar sus comentarios Y recomendaciones de Tini Y pues nada, por aquí nos vamos a estar viendo Síganos en nuestras redes sociales Adiós Adiós